¡Adiós! ¡Absurdo es! Se te mete poco a poco y te va comiendo el coco ¡Absurdo es! Lo que veo por la tele, esa cara de pelele ¡Absurdo es! Se organiza nuestra vida, su comida está servida ¡Absurdo es! Yo no soy alternativo, ¡ni orden establecido! ¡Absurdo! 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 ¡Absurdo es! Cuando salgas a la calle no te pierdas un detalle ¡Absurdo es! Todo lleno de madera, ¡nos haremos su loguera! ¡Absurdo es! Toda esa información es más mentira que el copón ¡Absurdo es! Pretender que le creamos, que nos tengan en sus manos ¡Absurdo es! ¡Apaga la tele y sal a la calle! ¡Absurdo! 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 ¡Absurdo es! ¡Absurdo es! ¡Asa manifestación es controlada por matones! ¡Absurdo es! ¡Que prohíban ciertas cosas naturales como rosas! ¡Absurdo es! ¡Mientras vende su veneno vendando su dinero! ¡Absurdo es! ¡Que me quieras como soy! ¡¿Cómo está la vida hoy?! ¡Absurdo! 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 Música